¿Sabe que por mucho tiempo ha estado esta palabra en mi corazón, la que vamos a compartir hoy por características que tiene este pasaje que la verdad me ha dejado pensando, reflexivo bastante y buscando, sumergiéndome un poquito más para poder comprender esto que vamos a hablar hoy que está dentro de la serie de mensajes Milagros de Jesús. Este milagro ocurre en este lugar donde vamos ahora a empezar a leer estos versículos en un estanque que se llama Betesda. Por favor, vamos a ir viendo los versículos para ir entendiendo mejor el contexto de lo que ocurre porque este milagro tiene algunas particularidades que no hay en otros milagros que Jesús hizo. Uno de esos lo vamos a ver en el desarrollo de esta exposición bíblica y compartimos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo desde el versículo 1. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Tenemos el lugar geográfico donde está Jesús, ¿no es cierto? Y embarcado dentro de una fiesta, la cual la Biblia no detalla qué fiesta es. Es una fiesta de los judíos, pero no sale en la Biblia qué fiesta es. Sigue diciendo la Escritura, Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. ¿Qué significa Betesda? Betesda significa en hebreo algo así como casa de bondad o casa de misericordia. Eso significa Betesda. Sigue diciendo la Escritura, el cual tiene cinco pórticos. Bien, entonces, mantengamos esto, donde está Jesús, Jesús subió a Jerusalén, ¿no es cierto? Dice la Escritura, y nos habla que en Jerusalén está este estanque, dice literalmente el versículo 2, Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Ahora vamos a saber qué pasaba en este estanque. Mire, versículo 3. En estos yacía una multitud. Destaque esto. Es importante saber que ahí no hay uno, no hay dos, no hay tres, ni hay cuatro. Hay una multitud. Cuando la Biblia habla de multitud, es mucha gente. El número no lo tenemos determinado, pero si usted quiere una comparación, por ejemplo, cuando se produce la multiplicación de los panes y los peces, cuando la Biblia habla de cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, hay una multitud. Probablemente esta multitud sea inferior a esa, pero es una multitud, quiere decir que es un gran número de personas. Qué características tienen estas personas, la Biblia lo dice, vuelvo a leer, en estos yacía una multitud de enfermos. Y mire que acá la Biblia empieza a abrir las enfermedades, digamos, a abrir, qué sé yo, el panorama, para que nosotros sepamos qué tipo de enfermos eran los que estaban ahí. Dice, ciegos, cojos y paralíticos. Esos son los enfermos. Entonces, hay una multitud y dentro de esa multitud hay ciegos, hay cojos y paralíticos. Bien. Miren lo que están haciendo ahí. Ellos están esperando algo. Ellos están a la expectativa de algo. ¿Qué es lo que esperan? Según la Escritura dice que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y sigue diciendo la Escritura, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Mire, vamos ahora, imaginémonos la escena. Bien. Es una especie de piscina, ¿no es cierto? Que tiene cinco accesos, cinco pórticos, que en un tiempo indeterminado. Porque dice la Biblia que el ángel descendía de tiempo en tiempo. O sea, no había un tiempo preciso, una fecha, una hora. Sino que en cualquier momento, en un tiempo indeterminado, aparecía el ángel, movía las aguas, ¿no es cierto? Y el primero de esos enfermos, cojos, ciegos, ciegos, cojos y paralíticos, que llegaba al estanque cuando eran agitadas las aguas, era sanado. Ahora, fíjese que entre los ciegos, los cojos y los paralíticos hay desigualdades. ¿No es cierto? O sea, son todas personas que de una u otra forma tienen una imposibilidad, pero algunas más terribles que otras. Porque un cojo puede llegar solo, ¿no es cierto? Quizás hasta un ciego, quizás podría llegar solo, pero un paralítico no. Un paralítico no puede solo. Un paralítico necesita ayuda. Bien, entonces, en esta escena, lo que vemos son personas que de una u otra forma son personas que están, como quien dice, a un lado de la sociedad, apartados. Son personas que, no sé si decir el término, que están discriminadas, pero su situación los tiene aislados. Porque no saben en qué momento va a venir el ángel. Y ellos necesitan ser sanos. Todos ellos necesitan ser sanos. Por eso están ahí. Bien, no se olvide. Una multitud. Son una multitud. Dice la Biblia. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, esperando un momento que podía ser inesperado. Bien, ellos esperaban, pero no sabían cuándo iba a venir ese ángel, como dice la Escritura. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Sabe? Lo otro que podemos comprender, que estas personas no habían encontrado cura en otro lugar. Porque estaban ahí a la expectativa. Y acá, fíjese el sistema que había. Porque este sistema era el primero que llega. O sea, el que llega, llega. Claro. El que llega, llega. Y vuelvo a decir, un ciego puede ser. Un cojo puede ser. Pero un paralítico necesita que otro lo ayude. Sigamos. Ah, y otra cosa. Quedaba sano. El primero que llegaba, quedaba sano. Miren lo que dice la palabra. De cualquier enfermedad que tuviese. Sigue diciendo, versículo 5, miren. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Miren la cantidad de tiempo. Para algunos, más que la edad que tienen. 38 años. Bastante tiempo. No sabemos si este hombre nació enfermo. Probablemente no. Se enfermó quizás por algún motivo. Y quedó paralítico. Pero no sabemos si nació en esas circunstancias. Lo que sí sabemos es que hacía 38 años que estaba enfermo. Y ponga atención, miren. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Mire qué interesante este relato. La pregunta es, la Biblia dice, cuando Jesús lo vio acostado, está paralítico. Bien. Y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Acuérdense que Jesús es Dios. No es un misterio. No es un misterio para Jesús la situación de este hombre. Es más, sabe que Jesús sabe el por qué está enfermo. Bien. Ahora, surgen algunas preguntas que las voy a dar solamente para que meditemos un poco más en la palabra. ¿Por qué Jesús, habiendo una multitud de enfermos? Eso dice la Escritura, ya lo vimos, ¿no es cierto? Ciegos, cojos y paralíticos. ¿Por qué Jesús eligió a este hombre? ¿Por qué Jesús le pregunta si quiere ser sano? ¿Qué estaba haciendo este hombre ahí? Este hombre estaba esperando, ¿no es cierto?, la posibilidad de poder ir, de poder meterse al estanque para ser sano. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí este hombre esperando esa posibilidad? No lo sabemos. No sabemos si los 38 años. Lo que sí sabemos es que los 38 años que menciona la Biblia son los que él está con esta parálisis. O sea, esta persona es una persona absolutamente dependiente. Si está paralítico. Oiga, un paralítico necesita de todo, que le den la comida, que le ayuden a hacer sus necesidades, ¿no es cierto?, que lo hacen. Si es paralítico. Ahora, ¿por qué Jesús le pregunta si quiere ser sano? ¿Eso lo ha preguntado usted alguna vez? Jesús sabe que él quiere ser sano, pero Jesús algo quiere que este hombre dé a conocer. O algo quiere enseñarnos a nosotros, ¿no es cierto? Jesús sabe que lo que él quiere es la sanidad. Fíjese, y una de las cosas que aflora aquí como respuesta es que hay personas que aún conociendo su necesidad, quieren permanecer en ese estado. Ahora, quiero llevarle a otro escena. Este hombre está en una parálisis física, pero también espiritual. ¿Cuántos paralíticos espirituales que saben que necesitan del Señor? Que saben que su esperanza está en el Señor. Que saben que el Señor le ha cambiado la vida a otras personas. Que saben que necesitan un cambio y dicen, no, tengo que cambiar y no cambian. ¿No ha escuchado usted de algunas personas que a veces están sumidas en algún tipo de vicio? Que exponen a veces incluso hasta la economía de su familia, la paz en los hogares. ¿Saben que tienen que cambiar? Como el típico dicho, y a veces hasta para la broma, del que dijo no tomo más. Oiga, yo creo que habemos varios que eso lo hemos escuchado un montón de veces. ¿Sabe el hombre que necesita ayuda porque está en una parálisis? Solo no puede, si ya es más fuerte lo otro. Pero siguen en lo mismo. Por eso la pregunta de Jesús, aquí tenemos una posible respuesta. ¿Quieres ser sano? Hay personas que en ese estado en la que están hoy día, de crisis, de enfermedad, de problemas, de parálisis física o espiritual, a veces lo que buscan es ser el centro y que la gente sabe que les tenga lástima. Busca que la gente, a depender de la gente, que la gente le ayude. Ah, pobrecito su situación. ¿Sabe? En esta ciudad, yo conocí a un hombre. El hombre tiene una imposibilidad física. Pero él dice que en el colegio donde él estudió, quien era como su profesor, dice que a él, pese a que tenía la incapacidad, el profesor o el director, no sé qué es lo que era, le exigía lo mismo que a los demás. Y él hoy día, una persona que está económicamente bendecida, bien, sabe que da gracia a esa persona que no lo trató como un menos válido, sino que lo trató como una persona normal porque él tuvo que estirarse más. Porque a veces nosotros queremos causar la lástima de los demás. Miren lo que me está pasando. Por eso acá, la primera pregunta de Jesús a este hombre, miren que Jesús es preciso, Jesús es Dios, no en vano está hablando con él si Jesús tiene un propósito. Lo primero que le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Ve? ¿Quieres ser sano? ¿Y sabe que después de esa pregunta, la respuesta era súper simple, ¿no es cierto? Porque un sí era suficiente, ¿no es cierto? Si este hombre, en ese momento que Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Hubiese dicho, sí, amén. Ya está, ya estaba. Pero mire, estaba tan metido en su situación, estaba tan metido en el problema, que lo que él dice no es un sí. Y lo primero que quiero decirle, en el nombre del Señor, empecemos a enfocarnos en las soluciones, no en los problemas. Este hombre está enfocado en el problema. O sea, se lo digo de otra forma, desenfocado. Si, ¿quién era el que estaba hablando con él? Lo podía haber sanado, pero inmediatamente lo va a sanar. Nosotros sabemos cómo sigue la historia, pero si lo hubiese dicho, ahí, inmediatamente la respuesta, cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Luis dice que sí, listo, ya está. Pero este hombre está enfocado en el problema. Este hombre se parece a muchos de nosotros. Que a veces, que más enfocado en la solución, que más que enfocado en que el Señor resuelva lo que estamos viviendo, nosotros estamos viendo el porte de la montaña. No, pero que esto es tremenda montaña. Y a veces nos convencemos y nos predicamos entre nosotros mismos. Es complicado, ¿no es cierto? Sí, está complicado. ¿No es cierto que está complicado? No, sí, sí está complicado. Resumen, está complicado. ¿Te ha pasado o no? Y llegamos a concluir, no, esto está complicado. Está muy demasiado complicado. ¿No es cierto? Sí, hermano, está complicado. Está complicado. Sí, sí, sí. ¿Qué es usted? No, sí, está complicado. Sí, hermano. ¿Se ha fijado? Y me recuerdo de esas palabras del Señor Jesús, cuando dijo que si tuviéramos fe como un granito de mostaza. Podríamos decirle a ese monte, ¿no es cierto? ¿A qué está comparando Jesús a los montes? ¿A qué? A los problemas. Vaya a decirle a usted a un monte de estos, de verdad, que se mueva y que se eche a lo profundo del mar. Vaya a decirle. Se está refiriendo al problema, porque hay problemas que se ven como un monte. Usted lo ve así. Uy, no, no vamos a poder. Está complicado. ¿No es cierto? ¿Cómo golear? No, está muy complicado. Esto está complicado. ¿Ve? Y nos pasa lo mismo que este hombre. 38 años. 38 años con la misma canción. 38 años probablemente intentándolo. 38 años ahí esperando. 38 años que alguien tenga misericordia, lo ayude. 38 años esperando una respuesta. Y cuando llegó la respuesta y le preguntan, ¿quiere ser sano? Veo, ¿no? Se da cuenta por qué es tan necesario que usted y yo nos enfoquemos en la solución, porque no vaya a ser que la solución esté delante suyo, delante mío. Está la solución ahí mismo. El Señor ya la tiene todo preparado. El Señor, porque ve que el Señor es organizado y usted sigue en el problema. No, es que está complicado. Está complicado. ¿Ve? Y la solución probablemente está ahí. El otro día me estaban pidiendo la oración por un hermano, por un hombre, que estaba complicado. Mire, estaba complicado. Lo tenían que operar por un cáncer. Estaba complicado. Estaba complicado. Estaba complicado. Es verdad. Y en estos días me escriben y me dicen, ¿sabe qué? Lo abrieron y no sé qué y no sé cuánto y se dieron cuenta que el tumor ya no estaba. ¿Se da cuenta o no? ¿Qué pasa si él se hubiese quedado diciendo? Pero está complicado. Así que le sacaban unas piedras de la vesícula, listo, el médico fue, lo cerró y ya está. Si el Señor ya había obrado. ¿Ve o no? Entonces la solución, el Señor muchas veces la tiene ahí y está ahí frente a nuestras narices, pero estamos viendo el monte. No, está complicado. Es que está complicado. ¿Cierto, hermana, que está complicado? Sí, amén, amén. Está complicado. Está complicado. Y está el Señor Jesús ahí mismo. ¿Quieres ser sano? Mire lo que le respondió él. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. ¿Ve o no? ¿En qué está enfocado él? En el problema. En el problema. No tengo cómo hacerlo. No tengo cómo hacerlo, Señor. He intentado y no puedo. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo que un sí era suficiente. ¿Quieres ser sano? Sí, amén. Listo. Sé sano. Y se acabó. Y se acabó. Pero estaba tan metido. Porque imagínese, si esto ya se transforma en un hábito, luchando con la misma situación, el mismo problema. Cuando despertaba, ahí estaba la parálisis. Pero el Señor tenía preparado un día nuevo. El Señor tenía preparado el día de respuesta. El Señor tenía preparado ese día para este hombre. Porque la Biblia no relata que el Señor haya sanado algún otro de ahí. Era el día de él. 38 años. Pero había un día para él. Había un día de bendición. Había un día de respuesta. Había un día donde se iba a marcar su vida en un antes y un después. Había un día. ¿Ve? Por eso yo voy a ser insistente. Porque un sí, Señor, hubiese sido suficiente. Pero este hombre no. Dale. La misma canción. Pegado en lo mismo. ¿Y sabe qué? Y se parece a muchos de nosotros. Dije de nosotros. Por si acaso, no crea que le estoy hablando exclusivamente a usted, porque a mí también me pasa a veces. Que me llega a dar vergüenza como estoy tan enfocado en el problema. Está complicado. No sé si está complicado. Oiga, si para problemas grandes el Señor tiene soluciones grandes. Si el Señor es grande. ¿Ve? Gloria a Dios. Entonces lo que dice este hombre cuando el Señor Jesús le responde es su situación, es su crisis, es el problema. ¿Sabe por qué? Porque este hombre no sabe con quién está hablando. ¿Está claro? Por eso yo le dije de particularidades. Este milagro tiene particularidades. Porque este hombre que estaba con su drama, con su dolor, con su crisis, con lo que estaba viviendo, enfrentando hace 38 años, no tiene ni la más mínima idea quién está hablando con él. Este milagro, ¿sabe qué? En este milagro es un milagro excepcional. Porque en este milagro no fue por la fe de este hombre. No fue por la fe de este hombre. Si no sabe con quién está hablando. No, pues. ¿Se acuerda que los milagros que vimos antes, la fe había sido importante? Ellos se la habían jugado, se habían presentado obstáculos y ahí estaban, qué sé yo, insistiendo para poder conseguir la respuesta del Señor. Pero aquí no. Aquí es Jesús el que llega. Mire, ¿sabe lo que nos dice esto? Que Dios tiene un día también para usted. Dios tiene un día para su familia. Dios tiene un día para la situación que nosotros estemos enfrentando. ¿Y cómo sabe que hoy día mismo es ese día? ¿Ve? ¡Gloria a Dios! ¿Sabe lo que vemos acá también? La compasión, la misericordia de Jesús. Si es Jesús el que va. Él no le dice como Bartimeo. Jesús dijo David. No, este hombre está ahí y Jesús llega donde está él. ¿Quieres ser sano? Señor, le dice Señor, pero esta expresión Señor debe ser de respeto. ¿Bien? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. oiga, ¿sabe que esto está espectacular? ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que hay aquí? Aquí hay lógica. Este hombre, cuando el Señor Jesús le pregunta, responde lógicamente, no, yo no puedo, yo no puedo porque cuando viene el ángel, entonces este hombre la única forma que veía de ser sano era como el Señor había actuado con otro, como otros habían sanado. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, somos cuadraditos, estructurados y el Señor es soberano. En una ocasión el Señor le dijo a Moisés, ¿no es cierto? Se recuerda que tocara con su vara la piedra y salió agua, ¿no es cierto? Pero después, ¿sabe? No le dijo anda de nuevo con la vara, le dijo háblale, ¿sabe? Háblale y a veces eso también es lo que a nosotros nos ocurre, estamos cerraditos porque este hombre para él no había otra forma. Él no le dice, ¿no? Y el médico tanto ve que también hoy día nosotros hablamos mucho de los médicos, no, yo conozco un médico bueno, Saldívar, es bueno, ¿ah? Y nos pasamos los datos, entonces tenemos una opción uno, tenemos la opción dos, tenemos la opción tres y la opción del Señor también, ¿ah? Que no están por orden por si acaso, ¿ah? Porque primero debería ser el Señor, ¿no es cierto? Este hombre tenía ya una sola opción, si esa es la respuesta, no tengo quien me meta. Ahora, pregunta para nosotros, ¿necesitaba Jesús que viniera el ángel en ese momento agitar las aguas para ayudarle a este hombre para que llegara al estanque? No, por eso le digo, este hombre no tiene idea con quien está hablando, no tiene la más mínima idea, pero está con su sistema, ¿no? Que el Señor me tiene que bendecir así, igual como bendice al hermano tanto, me tiene que bendecir, igual como bendijo a la hermana tanto, así me tiene que bendecir también el Señor a mí, así va a venir mi bendición, y no, a lo mejor el Señor me va a bendecir de otra forma, va a utilizar otro medio, a lo mejor el Señor va a mandar de la forma menos pensada la bendición para mi vida, entonces usted sabe que tenga expectativas, no deje de tener expectativas y no se cierre de que Dios tiene que ser siempre las cosas iguales, porque no siempre Dios hace las cosas iguales, no, que el Señor me llamó a mí y yo estaba en tal situación, qué sé yo, entonces yo espero que, no, no, si el Señor tiene múltiples formas de actuar, múltiples formas de hacer sus cosas, Dios es Dios, no busquemos entender a Dios, y este hombre, como le digo, tenía un solo camino ya, para él ya, no, no, es que viene el ángel y no hay nadie que me meta, entonces a lo mejor él se imaginó, aquí llegó uno que me va a ayudar, aquí está la mía, entonces como me está preguntando, yo voy a aprovechar de decirle que no hay quien me meta, entonces en una de esas, ¿cómo sabes? viene el ángel y había uno que era mucho más grande que el ángel ahí pues, ¿ve o no? ¿se siente identificado usted, identificado con esto? ¿se da cuenta que a veces somos igualitos nosotros? sigamos, mire, desenfocado, ¿no es cierto? porque está enfocado en el problema y aparte también lógico y Dios muchas veces no es lógico, Dios actúa como Él quiere, Dios es soberano, mire lo que pasa en el versículo 8, Jesús le dijo, mire, la triple orden, levántate, toma tu lecho y anda, no, pero Señor y el ángel y el, no, no, mire lo que pasa acá, dice, y al instante aquel hombre fue sanado, ¿ve o no? este es un milagro instantáneo, al instante, si al instante es al instante, en el momento, fue sanado, dice, y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día, mire, particularidades hasta aquí, fe del hombre, si hubiese que decir que tuvo fe quizá en la última parte, porque obedeció, le dijo, levántate y se levantó, ¿no es cierto? levántate, toma tu lecho y anda, pero fe en Jesús, no, si no sabe quién es, si usted lo va a ver en los versículos que siguen, él no sabe quién lo sanó, lo que sí sabe que se sanó, otra de las cosas, mire, la gloriosa obra del Señor, una persona que ha estado lisiada durante 38 años debería tener como una terapia, ¿no es cierto? si caminó alguna vez ya se le olvidó caminar, se tiene problemas, ¿no es cierto? la motricidad, tiene que comenzar a hacer algún tipo de terapia, no fue necesario, ¿se había fijado en eso usted o no? no fue necesario ni terapia ni nada, levántate, toma tu lecho y anda, listo, y ya está, se sanó, mire lo que hizo, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, listo, agarró su su camita, ¿no es cierto? sería todo, nos vimos, se despidió ahí de los muchachos, no sé, de los demás, sanado, y se fue, ¿ves? ¿no le llama la atención alguna cosa? porque en los otros pasajes nosotros encontramos que Jesús le decía, tu fe te ha salvado, aquí no hemos escuchado a Jesús hablando de salvación, pero sabe usted que Jesús no hace las cosas a media, sigamos, como decíamos, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día, ojo con eso porque eso le va a producir problemas a Jesús, era día sábado, bien, sigamos, entonces los judíos dijeron aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, mire la cuestión, pues, 38 años el hombre ahí paralizado, y lo que le dicen que no puede llevar el lecho en el día de reposo, ni siquiera que bueno que te sanaste, estaba viviendo esa situación y ahora estás bien, no, lo que le dicen que no le es lícito tomar el lecho, ¿ves? entonces los judíos dijeron aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda, ¿sabía este hombre ex paralítico ya quién lo había sanado? no, por eso dice, el que me sanó, o sea, a mí no me digan nada, yo no fui, el que me sanó me dijo, algo así, versículo 12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar, mire, mire qué maravilloso esto ahora, esto está muy bueno, gracias al Señor, gracias al glorioso Espíritu Santo que nos abre el entendimiento y nos ayuda a comprender la palabra, Dios nunca hace las cosas de media, mire, versículo 14, después le halló Jesús en el templo, ¿a quién? al ex paralítico, se encontraron en el templo, ¿quién estaba haciendo el paralítico en el templo? probablemente dando gracias a Dios, si imagínense había sido paralítico, ahora 38 años la misma canción que no puedo que cuando viene el ángel nadie me ayuda que estoy solo que mi familia me dejó tirado que no me aman un montón de cosas ¿bien? que probablemente ese hombre pasaban por su cabeza ahora en el templo y se encuentra con Jesús mire qué lindo encuentro y lo que Jesús le dice porque aquí hay palabras claves versículo 14 después le halló Jesús en el templo y le dijo mira ha sido sanado no peques más ¿se acuerda que nos faltaba una parte? ¿no es cierto? porque tu fe te ha salvado ¿no es cierto? decía en los otros milagros acá ya está apareciendo el concepto ¿no es cierto? más completo de la sanidad se incorpora la sanidad espiritual no peques más ¿sabe por qué? porque la Biblia encontramos lo que es la paga del pecado es muerte y probablemente este hombre estuvo enfermo 38 años no lo detalla exactamente la Biblia para saber y decirlo así con precisión pero probablemente era por efecto del pecado por eso Jesús le está diciendo no peques más y escuche para que no te venga alguna cosa peor puede haber algo peor puede haber algo peor que un hombre esté prácticamente en una situación de abandono porque eso era él dijo no tengo quien me meta o sea estaba solo puede haber algo peor que una parálisis 38 años lo piensan ¿no? puede haber algo peor este hombre ya estaba sanito ya ahora el Señor le está diciendo no peques más para que no te venga algo peor puede haber algo peor sí ¿a qué se puede haber estado refiriendo Jesús aquí? al infierno ¿puede haber algo peor entonces? sí por eso le está diciendo ha sido sanado aquí nos está dando la idea de una sanidad que se está completando y por lo que vemos acá está esa otra parte dice que Jesús se encuentra con él ahí en las inmediaciones del estanque ¿no es cierto? ahí se encuentran ahora el hombre le obedece toma tu lecho y anda hace no sabe quién es ahora ya sabe quién es ahora ya sabe ya y Jesús le da una advertencia no peques más esto nos da una idea de que lo que él estaba viviendo era resultado entonces del pecado nadie puede esperar vivir en pecado y ser bendecido ser prosperado no es ilógico irrisorio ¿no es cierto? una persona por ejemplo que que está viviendo por decir por poner un ejemplo en el alcoholismo hay evidencia y cosas que están estrechamente relacionadas que después la salud ¿no es cierto? empieza a manifestar los problemas de lo que ha sido una vida con ese problema pero no siempre es así ¿ah? no siempre vemos evidencia en el físico en el cuerpo de la gente del pecado pero más allá de eso Dios no nos puso a nosotros para ser jueces Él es el juez pero lo que sí yo quiero que capturemos hoy día nosotros de que acá el Señor le hace esa advertencia versículo 14 después le halló Jesús en el templo y le dijo mira has sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa peor ¿se da cuenta? este hombre quedó sanito 38 años cargando un problema 38 años necesitando la caridad de otros y como no la tenía no podía llegar al estanque pero ¿sabe qué? llegó el día de ese hombre llegó el día de la respuesta llegó el día de la bendición ¿sabe? esto también tiene que servirnos a nosotros para no bajar los brazos para seguir confiando seguir creyendo en el Señor que el Señor es poderoso que el Señor tiene todo bajo sus manos que el Señor puede obrar en cualquier momento para comenzar el día con expectativa y no comenzar el día como un día más cuando vemos las palabras de este hombre parecía ya que cada día era como un día más no tengo quien me meta el discurso ya era como un discurso aprendido yo no puedo llegar allá ¿ves? pero llegó el momento donde llegó Jesús y tomó el control de la situación Jesús se glorificó y también Jesús le advirtió después le halló Jesús en el templo y le dijo mira has sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa peor gloria a Dios que lindo pasaje que linda experiencia para nosotros a no bajar los brazos a seguir confiando a seguir creyendo porque el Señor siempre siempre como dice su palabra que los ojos de Jehová están sobre los justos y usted y yo sabe como nos ve el Señor a través de Jesucristo como los justos póngase de pie oremos al Señor Padre gracias por esta tu palabra gracias Señor por hablarnos gracias Señor porque hay tantas enseñanzas yo te doy gracias Espíritu Santo porque yo he sido ministrado Señor por este pasaje cuántas veces Señor en vez de estar expectante y enfocado en la solución en el milagro en la respuesta estamos enfocados en el problema tal cual Señor como este hombre cuando hablaba contigo y tú venías Señor para sanarlo tú venías Señor para cambiar su tristeza en gozo su enfermedad en salud el hombre estaba metido en lo de él estaba metido Señor en el problema habían sido muchos años varios años Señor de desesperanza de angustia de frustración pero llegaste tú y las cosas cambiaron Padre ayúdanos a nosotros para no soltarnos de tu mano ayúdanos a nosotros conociendo experiencias como esta más nosotros Señor que te conocemos que somos testigos de tu poder somos testigos de tus bendiciones ayúdanos Señor a nosotros para no dejar de creer ayúdanos a nosotros Señor para no bajar los brazos y saber Señor que tú eres Dios soberano aunque la medicina aunque la circunstancia aunque la gente diga que no Señor tú eres el que dice la última palabra tú eres soberano y lo hemos visto Señor cuántos testimonios Señor hemos recibido Señor por ejemplo en estos días el testimonio de este varón Señor que se fue a intervenir ahí a Mendoza Padre una familia orando hijos Señor ahí medios angustiados tristes Señor por la situación que estaba viviendo papá pero Señor cuando los médicos vieron había una obra maravillosa el milagro había ocurrido Padre cuántos milagros tú tienes preparados ya para nosotros Señor nosotros Padre queremos acostumbrarnos Señor a verte obrar nosotros Señor queremos Señor tener esa experiencia como la iglesia primitiva que ellos Señor veían prácticamente todos los días prodigios milagros tu mano obrar Señor que para nosotros eso no sea algo que lo veamos Señor de forma lejana de forma paulatina sino que todos los días Señor a través de cosas simples a través de cosas grandes podamos ver tu mano obrar Señor tu mano obrar porque tú dijiste amado Jesús que los que creen en ti las obras que tú hiciste harían también y aún mayores y nosotros creemos a tu palabra Espíritu Santo gracias porque esta semilla ahí quedó en nuestro corazón y prontamente veremos los frutos los resultados en el poderoso nombre de Jesús amén y amén y amén y amén Gracias por ver el video